Atención, segundo palo, Julián López. Pica Copetti, va al centro, va al primero, y está el debío. ¡El Cáceres! A ver, uh, sí, sí. Aparte es a la cintura y a la nuca, es doble falda. En cuanto cayó se tomó la cintura. Roja, roja. Ay, 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 roja para Urbán. Está Racing, Calcaterra, la pellizcó para Riquelme, la pelota la va tomando, y está... ¡González! ¡Gol! Bien Tabara, eh. Aquí está buscando, muy bien. Viene Loyola, coloca al centro, y está Riquelme. ¡Salva Arias! Navila que va, la busca Riquelme, Riquelme la pincha, y está, lo tiene. Ah, no, lo que se acaba de comer Corozo. Lo que se acaba... Se viene con la pelota Copetti. Esqueloto está en el área. Ahí va Miranda, centro, pasado, y está... ¡El Chancalai! En Asunción, la mete el Ovatón, quiere Martínez, por acá llega también Ávila, Pereira, ¡gol! ¡Gol! Cazulo, Cazulo con Bayón. Bayón que sale para que la direccione Ávila, y nace el segundo, lo tiene Bayón, eso no es. ¡Bayón, gol! ¡Gol! ...el encuentro, pero no las definió, no las supo aprovechar, y en cambio, Guarani tuvo esta respuesta. Primero con el remato, acaba la circunstancia para marcar el 1-2. Buena de Ocampo, desborde y centro de Bartomeu, y cabezazo goleador, por fin, de Santander. Buena de Ocampo, desborde y centro de Bartomeu. Buena. Buena de Ocampo, desborde y centro de Bartomeu. Buena de Ocampo, desborde y temer 15 metros,reonor. Buena de Ocampo, desa 50 metros, ¡Gol! Ávila Viene el gol de Lovatón El arquero Lovatón Gol Gol Para Calcaterra el centro Y Blanco Ávila Tapuera Arquero Valiendo de Ávila Se lo perdió Que tal que respuesta de Nibeski Manicero Manicero que gira Lo ubica A Lovatón Lo tiene Blanco Tapuera Arquero La gol de Blanco Pasa Lovatón Se viene el segundo Por adentro Tiene Blanco Lovatón Para Blanco de cabeza Salvo Lovatón 80% gol de Tachira González Gol Gol GOOOOOOOL Zeputia al centro Corta En el fondo López Penal Penal para Cristal Penal de Rojas En el final Llega preparado El pincel El pincel Llega Libeskin Libeskin La figura del partido Se va el partido Mis amigos de Fox Sports Calcaterra El pase atrás de Nathan Que tranquilidad El remate de Mosquito El arquero dio rebote Mérida Otro rebote Renata El casulo Penal Penal dijo el árbitro Si señor Llegó Ederson Como se repite el resultado De la semana pasada Pero con distinto ganador Hoy tendremos definición Con tiros desde el punto Del penal Penal para Sporting Cristal Que sorprende Que sorprende En la Argentina Se va a adelantar Soto Así va Jorge Soto ¡Gol! ¡Gol! Ahí está Quinteros Quinteros que mete Gran pase Prado habilitado No llega nadie adentro Le pega Prado ¡Gol! 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 Aquí está con la pelota Leal Marzuc En el segundo palo Leal que mete Para el Camelos Es el tercero ¡Gol! Cardosa Allí va sacando El balón Para Pavone La quiere Caldera Araujo Penal 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 Sí señor Correcto Y se va a adelantar Algo le dicen Atrás Tinteros Calderón ¡Gol! Viene Cardosa Aquí está Cardosa Metiendo esa pelota Para Caldera Caldera con Sosa Para Caldera Y es gol ¡Gol! 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 Sosa Se viene Casas A la cancha El córrer Que va haciendo Sosa Ahí está Cáceres Ahí está Calderón 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 ¡Gol! 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 Opinión de Leandro Queçada Para você Já já tem E o Elias Intervalo Fox Para você Eita Saí um passe Por ali O Rubio se apresentou É Red ¡Gol! Melhor do que o Madrid Atuando na partida Vada lá Mais uma vez O Rubio É Red ¡Gol! Que já passou Armando ali O chute O Gonçalves Vamos ver Ele finaliza É Red ¡Gol! E se mandou O Gonçalves Por aqui Vamos ver O Gonçalves Ele faz O cruzamento A chance De empate É Red ¡Gol! Palacios Sim Gosto Maturano Espetacular Álvares Deu o rebote Orelhão É Red ¡Gol! Jogo do Palmeiras No Fox Sports E no aplicativo Deu uma olhada No River Chega a porte Por aqui Para tentar O Rubio É Red ¡Gol! Da Concepción Na Libertadores América Vamos a escanteio Tentou por ali O Merdo Olha a chance Do Herrero É Red ¡Gol! Bonito na partida Esse é um detalhe Que chama atenção Também Olha o Palacios É Red É Red Ele busca A participação De Orelhão Outro cara Que entrou E muito bem Maturano Passa o passe Rubio Entrou Pode defender Rubio É Red É Red É Red É Red É Red Depois nos dizem Pavos ¡Vamos!